Suicide Squad Kill the Justice League no ha hecho más que generar controversias desde que se anunció, y como saben, este tipo de temas siempre me parecen interesantes para analizar. Las que veremos hoy son situaciones dolorosas sobre todo, ya que Rocksteady tiene un historial de lujo con la trilogía de Batman, aunque esa misma tampoco está exenta de polémicas. Es por eso que daremos un paseo por los últimos años y recordar todos los problemillas que ha tenido esta desarrolladora que nos han dado amor y odio por partes iguales. No sin antes recordar que puedes dejar tu aporte en los comentarios. Sin más dilación por el momento, veamos qué nos encontramos. Número 1. El doblaje latino cancelado de Arkham City. A partir de 2013 hemos visto cómo los juegos de DC reciben su respectivo doblaje en español latino, iniciando con Arkham Origins, donde tuvimos al gran Itzidutkiewicz como Batman. Bueno, pues todo parece indicar que existió la posibilidad de que Arkham City llegara localizado a nuestro idioma. Pero como saben, esto no pasó. Existen evidencias, por ejemplo, la entrevista de Carla Falcón en el canal de Esto es Combo, donde menciona que la primera vez que interpretó a Harley Quinn fue en dicha secuela, pero por cuestiones de Warner Bros decidieron quedarse con el doblaje de España. Lo interesante es que la actriz revela que para Injustice decidieron quedarse con las voces que habían seleccionado para dicho doblaje cancelado, a excepción de la del Guasón. De hecho, de este se sabe que Sergio Gutiérrez Cotto sería Batman, rescatando su trabajo de la trilogía de Nolan, mientras que José Luis Orozco se encargaría de Joker. Número 2. El canon de Arkham Origins. Pasan los años y todavía se tiene la duda de si estos juegos lanzados en 2013 Origins y Blackgate son canon, pues no sean relanzado, no forman parte de las colecciones y tampoco se hacen muchas referencias aparentemente. Sin embargo, debo decir que esto es más una falta de atención de parte de algunos fans, pues en Arkham Origins hay referencias claras entre los encuentros de Batman con Luciérnaga o Deathstroke. Además de que a lo lejos podemos ver ese hotel que apareció en la precuela, pero esto parece ser más flexibilidad de Rocksteady u obligación de parte de Warner, pues Origins no fue desarrollado por estos, sino por Warner Games. Para pronto, sí, es canon. ¿Lo tienen olvidado? Por supuesto. ¿En algún momento regresará? No sé, supongo que era más necesario traernos Gotham Knights. Número 3. Arkham Knight en Switch. Vámonos con uno más reciente, pero que me rompió el corazón. El port de Arkham es algo que realmente esperaba en la Switch, desde hace bastante tiempo. Claro que por obviedad, yo estaba pensando solo en Asylum y City. Entran en la híbrida sin ningún problema, pero vaya sorpresa que me llevé al ver que también intentaron con Arkham Knight, aquel que yo considero un juego del diablo por el poderío gráfico que presento en la generación anterior. Bueno, esperaba que al menos fuera jugable, pero ustedes lo vieron, bajones de framerate que eran enfermos. Con los primeros dos no había ningún problema, corren de hecho perfecto. Pero en serio, el cierre de la trilogía es un despropósito. No debieron incluirlo. Y sí, ya escuché mil veces ese cuento de ¿por qué no me tiró en Origins? Pero como les mencioné, es cosa de Warner Games, así que Rocksteady no puede meter manos ahí. Lo malo es que terminaron afectando la visión del juego. Aunque reitero, Asylum y City sí valen la pena, uno tendría la experiencia incompleta de comprarlo. Eso sí, ¿quieren algo positivo? Yo agradezco que pusieran las versiones originales y no la del remaster. Número 4. La edición de PC de Arkham Knight. No es la primera vez que este título tenía problemas con el rendimiento, pues su llegada a computadoras fue escandalosa y realmente problemática. Entre una enorme cantidad de bugs y otros problemas que caen en la responsabilidad del estudio Iron Galaxy, los cuales se encargaron de la versión de PC, la cosa salió totalmente mal. A tal punto de que Warner Bros. tuvo que mandar a retirar el título de tiendas digitales, estando varios meses fuera de circulación. Esto seguro afectó la imagen del juego, siendo ignorado por completo en los Video Game Awards de 2015. Pero siendo sinceros, se lo buscaron. Hoy el título ya es estable, no se preocupen, pero en aquel tiempo me imagino que varios deben haberse arrancado las greñas. Número 5. La edición del Batimóvil. De nuevo volvemos a 2015, cuando Rocksteady esperaba el lanzamiento del cierre de la trilogía, este vendría acompañado de dos ediciones de colección. Una con una estatua que, de hecho, traía un spoiler, pero la que nos importa es la del Batimóvil, el cual, hay que decirlo, pintaba para ser espectacular. Sin embargo, a pocos días del estreno, la desarrolladora tomó la dura decisión de cancelar la producción y distribución de todas y cada una de las ediciones con el vehículo del murciélago. Esto porque la empresa encargada de hacerlas no logró cumplir con los estándares de calidad y al menos con el precio que ya tenían establecido para esa edición. Imagínense la furia que fue para muchos jugadores darse cuenta de esto. El canal de Arkham Videos tiene un vistazo de lo que pudo ser y la verdad, entiendo el porqué era difícil de producir, pero qué dolor para los que lograron apartarlo. Número 6. Suicide Squad Kill the Justice League es un juego como servicio. Bueno, pues llegamos a la actualidad. Cuando se anunció el juego de Suicide Squad, las expectativas eran moderadas. Más porque nunca se dejó claro qué tipo de juego sería este y mucho menos se nos dio aviso de que sería como servicio. Esto se reveló más como un título de acción-aventura, pero el concepto estaba raro para ser un single player. Al final se reveló la verdad. Hay cajas de loot, venta de skins y otras cosas. Esto fue solo la punta del iceberg, pues entre más se revelaba del juego, más problemas se encontraban los jugadores, al punto de volver realmente difícil el confiar en la experiencia con cada avance. Es cierto que una vez lo tienes en las manos, te das cuenta de que puedes completar la campaña sin conflicto alguno. Aunque a mí no me engañas, eso lo ajustaste recién. Seguramente en el último año que lo retrasaron. Luego sí vinieron otros problemas, pero para eso vamos al siguiente punto. Las filtraciones. Similar a lo que sufrió The Last of Us Parte 2, de pronto aparecieron post en Reddit que filtraban todo el guión del juego y alerta de spoiler, todo resultó ser real. Esto generó una serie de molestias donde de por sí el proyecto ya generaba descontento, esto de plano fue la gota que derramó el vaso. Los conflictos, por encima de todo, estaban en cómo los acontecimientos del título afectaban el legado del universo de Arkham. Ver temas como el multiverso, más que arreglar la cosa, confundió bastante, evitando que el público se emocionara por cómo se tenía estimado. Lo que nos lleva a... Número 8. La muerte de Batman. Por encima de todo lo que se supo del juego antes del lanzamiento, no cabe duda que aquello que hizo estallar internet fue el cómo terminan con la trayectoria del murciélago de este universo, ya que este fue rematado en una banca con el objetivo de llamar la atención de Superman. Yo personalmente siento que lo pésimo fue más bien su combate de jefe, siendo todo menos lo que yo imaginaba. Ya hemos tocado este tema anteriormente en otros videos y también en los directos, así que solo lo dejaré aquí y tú ponte el loco acá abajo en los comentarios. ¿Qué piensas de lo que pasó? Número 9. El Joker de Elseworld. Bueno, si de por sí introducir el multiverso ya era extraño por lo gastado que está el concepto los últimos años, no solo esto hace confuso algunos puntos de la historia, sino que parece lo usarán de excusa para, en posteriores temporadas, logren agregar contenido de una manera orgánica. El primer personaje que se reveló fue Joker, el cual tiene una apariencia muy distinta a lo que conocemos como este universo. Solo tenías un trabajo. Como se habrán imaginado, todo generó críticas alrededor de esta versión del payaso psicópata, desde la voz hasta la ropa que trae. A mí lo que más me llamó la atención fue el paraguas, porque siento que esa sería una habilidad mucho más acorde al pingüino, pero ¿quién soy yo para juzgar? En caso de que ya hayas probado el juego y te terminaste la campaña, cuéntame, ¿vas a volver cuando introduzcan a Joker? Y por último, pero no menos importante, los dos Deadshot. Desde que se reveló el juego, hemos tenido una duda bastante grande, y es por qué este es afroamericano, mientras que el que conocimos en Arkham City y Origins era blanco. Claramente esto generó muchos comentarios en redes, porque seamos honestos, este cambio fue para asemejarlo más a la versión de la película interpretada por Will Smith. Pero lo que nos importa por acá es la respuesta que dio Rocksteady ante esta molestia, y es que lo único que se les ocurrió decir, fue que aquel al que Batman se enfrentó por tantos años en el pasado, era un impostor y este es el verdadero. Para rematar la forma en la que buscaron resolverlo dentro del título, no sé si en algún momento vayan a complementar esto, hay unos audios en Kill the Justice League donde el Deadshot de ese juego visita a Lex Luthor para plantearle si el otro pudo haber sido un clon, o por qué no, ojo, un impostor de otra realidad. La respuesta de momento no se nos ha dado, quizá en algún momento le den resolución, pero si me lo preguntan, esto fue una payasada. Y listo gente, estos son todos los pedos en los que se ha metido la saga de Arkham desde su creación hace ya más de 10 años. Si recuerdas alguna otra, déjamela con mucho gusto acá abajo en los comentarios, no olvides seguirme en Twitch, soltar tu like, unirte a los miembros del canal y toda esa barbaridad que repito a cada rato. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!